Señor, nos vamos a un señor móvil, con uno de los hombres que más me hace reír en los últimos años y que, bueno, estrenó película, también, multifacético. Él hace todo, cine, te ato, televisión. Talentosísimo. Te vende campera. Voy a ver si le quedó alguna camperita para ahora, para, viste, el fresquito del veranito. De las amarillas. Voldaski, querido, ¿cómo va? No me hagas sentir así de mal, que viene esto frío, si no tengo nada para venderme, pongo loco. Un día de estos, termino antes el show, salgo corriendo y espero a la gente afuera ahí con mercadería. Por favor. ¿Sabés lo que pasa? Que en el verano hay que vender pashmina, porque o vas a un lugar con aire acondicionado, que está medio fresquito, pero siempre hay que vender algo, Moldaski, ¿eh? Siempre, labrito, viene bien. ¿Vos sabés lo que yo sufría en la temporada de Mar del Plata a la noche? Un cliente que me perdía y me daba cuenta. Me arruinaba eso, Susana, me arruinaba. Bueno, pero tenías que haberlo previsto. No, no, Mar del Plata a la noche hace frío. Sí, sí, sí. Una noche por temporada está caluroso. Eso y no vender la mopa, no me lo perdono. ¡Ay, la mopa! ¿Por qué? ¿No te llamaron para vender la mopa? Como no la vi, ¿no? Ah, no, para... No la vi, no la vi. Quisiera haber sido el primero, ¿viste? Ahora ya hay un montón. Claro. No me perdono no haber estado atento. Claro, tenés que inventarte algo nuevo, ¿viste? Ahora como todos tenemos que tener la cara tapada, la boca, un mosquitero diferente. Claro, sí, sí. Hay algún barbijo que está faltando, ¿no? Claro. Algunos que sí, sí. Con originalidad, barbijo para el verano. Sí, barbijo para el verano, claro, este te pega con todo. Claro. Voy por ese lado. Claro, bien. Escuchame una cosa, contame un poquito lo de la película, que estoy buscando acá la información. Bueno. Acá está. Un ex casado. Con Jorgelina Arusi, Campi, Michelle Noel, Liz Solari, Selena Font, bueno, dirigidos por Sabrina Fargi. La verdad que es una comedia muy divertida, romántica, aunque parezca increíble, porque la haga yo, pero tiene una parte romántica y tiene alguna cosita también como para pensar un poco, pero en general es una comedia para pasarla muy bien. Yo, la verdad que me dio mucho miedo, ¿para qué te voy a mentir? Pero la verdad que al final, no solo disfruté, sino me gustó lo que vi cuando vi la peli. Ah, eso está bueno. Está bueno. Uno queda satisfecho, ¿no? Del trabajo. Claro. Bueno. Y fui con mis hijos, así, viste, que son terribles. Claro. Y a ellos les gustó, entonces me quedé más tranquilo, ¿entendés? Roberto, recién decía que no estuviste atento al tema de la Mopa, al éxito de la Mopa, pero es que estuviste haciendo tantas cosas, el método Moldá, la tele, estuviste en Masterchef, o sea, estuviste con mucha actividad y ahora el debut, o sea, me encanta esto de que vos aceptás desafíos de todo tipo. Sí, sí, sí. Yo creo que la actuación y Masterchef son cosas raras que me han tocado, que hay gente que pensó en mí, que puedo cocinar o que puedo actuar, pero bueno, las dos cosas me parece que me hicieron muy bien. Yo, mirá, te digo la verdad, me guío mucho, por supuesto, Carlos, con Gustavo Yankelevich, y charlamos todo y lo pensamos, pero también me guío, por un lado, por lo que vos decís, de un desafío, hacer algo nuevo, y por si pienso que la voy a pasar bien, porque eso también me ayuda a hacer las cosas. Si ya me parece que me voy a embarrar en cosas que me van a resultar tediosas, y yo que sé, por ahí es preferible no hacerlo, pero la peli era un gran desafío, un grupo divino, y bueno, la verdad que salió muy bien, y sí, me atreví. Espero que realmente la gente se atreva a venir a verme ahora. Sí, obvio, Roberto. Bueno, felicitaciones, y es algo que querés hacer ya el año que viene, dedicarte más quizás a las ficciones y el teatro dejarlo a un lado, o hacer las dos cosas, porque a veces hablamos con humoristas que les cuesta que los convoquen como actores, que no sea para hacer humor. Justo ayer estaba en un Zoom con Pacino y De Niro hablando de este tema. Vamos a arrancarlo a hacer algo. Nos decía Martín Bossi, Martín Bossi decía eso, llamaba a que lo convoquen para actuar, porque bueno, no lo convocaban a Martín Bossi. Claro, bueno, Martín, bueno, creo que sí, tiene más, poco más de recorrido que yo la actuación, esta es mi primera vez en el cine sin pagar entrada, como digo yo, porque pagando entrada fui muchas veces. Pero bueno, me encantaría, yo entiendo que va a tener que ver obviamente con lo que surja de esta película. Pero bueno, yo tenía hecho un bolo una vez en Polka, y cuando una vez le hicimos una nota sola en la radio se lo recordé, que yo decía una frase, me quedé sin sacar la poca dignidad que me queda, es todo lo que decía, y en el programa de Bravo me la pasaban a cada rato. Y yo le decía a Adrián, si no notó mi presencia en esa frase, que fue un antes y un después, pero bueno, él no lo percibió en ese momento. Así que espero que ahora, no sé, tampoco me quiero agrandar, pero de pronto un Scorsese, que me hagan llamado, algo así, ¿no? En la película, ¿tenés alguna escena un poquito dramática, donde tengas que llorar, donde veamos tus sentimientos? ¿O te vamos a ver siempre con el lado humorístico? Difícil, ¿no? No, 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 es un personaje que obviamente, es un personaje que en un momento la pasa mal, porque pierde su pareja que no quería perder, y tiene algunos momentos duros. No sé si al nivel de un sufrimiento descarnado, pero es un tipo que en un momento la empieza a pasar mal, y bueno, yo traté de transmitirlo, ayudado por Sabrina Farge y por todos esos actores y actrices que estaban ahí, me daban una mano, y bueno, ¿viste qué dicen que hay que hacer? Como recuerdos de momentos duros, ¿cómo se dice? Memoria... Emotiva. ¿De qué te acordaste vos? Emotiva, memoria emotiva, y yo alguna venta que se me cayó, y yo soy destruido, llorando en el piso, agarrando en el piso, esas mangas, esas mangas cortas, y yo ahí destruido, destruido en el set, todos tratando de calmarme. Roberto, ayer estuvimos charlando, porque vas a hacer una de las tapas de gente, y contaste algo que quiero que lo compartas, que es algo de la venta que te decía La Roca, que vos conociste a tu actual pareja porque le vendiste el auto. Contá un poco de esa parte... Es increíble la historia. Qué fuerte, suena fuerte, ¿no? Yo siempre digo que alguien que me compra algo me enamora en algún lugar. Así que... Fue una cosa muy casual. Una persona que labura con Gerardo Rosín, Rosín me comenta, está buscando auto, porque se separó, no sé qué, y yo justo estaba vendiendo mi auto, y viste que siempre es mejor vendérselo a alguien que, bueno, las concesioneras, por supuesto, que tienen que ganar y te lo compran a menos. Bueno, en fin, la típica. Y bueno, así nos conocimos, y bueno, comienza una relación. Y es difícil, viste, porque uno cuando le vende un auto a alguien no quiere verlo más en su vida. Claro, por las dudas. Que no me hable más, no quiero verlo nunca más, ahora tengo que ver todo el tiempo, y la relación depende de los frenos, o el embrague, le dejaron las ruedas. ¿Qué pasó con el auto? Te pidió un descuentito, viste, porque, bueno, ese es el tema con el auto. Sí, sí, sí. Le pelió el precio. ¿Y le hiciste un descuento? Te pelió el precio. Sí, me pelió un poco el precio. Bueno, viste, la típica, bueno, yo te bajo el precio, pero tomamos un café, no sé, algo por esa línea. Ok. Bueno, ahí estoy. Y la famosa, ¿le comprarías un auto usado a Moldaski? Bueno, este es el... Es el caso de alguien que se atrevió a comprarme un auto usado. Roberti, ¿qué pasó con el auto? ¿Dónde está la autora? ¿Lo seguís teniendo? No, lo tiene, lo tiene ella. Lo tiene ella, pero lo seguís viendo vos también. Lo tiene ella, yo se lo vendí. Claro. Es un problema, ¿entendés? Claro, lo tenés. Si ella me pasa a buscar en auto y escucho un ruidito. Claro. Y algo, yo sonábamos, no te puedo creer. Roberti, ¿cuándo fue? Hoy justamente me dijo, no sé si tengo un problema. ¿Qué te lo compró? Y fue en diciembre, en diciembre del año pasado. Ah, se puede. No hay devolución. Claro. Roberto. Listo, ya está. Claro, claro. Yo tengo miedo que me diga, viste, lo dejé en el servi, nos tenemos que tomar un tiempo. Claro, Roberto. Tengo mucho miedo. Digamos, acaba de estrenar hace muy poquitos días, hace muy poquitas semanas, la nueva temporada de Masterchef. Vos formaste parte de la primera, de la Celebrity, ¿no? La estás viendo esta temporada, hay alguno que vos digas, me identifico con él. Mirá, la estoy viendo porque soy muy fan de Masterchef, lo digo de verdad, por más que ya no estoy, todo es un formato que me encanta y bueno, quedé en muy buena relación también con la gente que está ahí, entonces más gáname de verlo. Mi pollo, voy cambiando, soy muy falso, aviso que ya se lo dije a la tigre, lo voy diciendo cada vez a otro, pero hoy, hoy mi pollo es Cablan, Pablo Cablan. Pablo Cablan. Bueno, bien. Me la jugo por ahí. Bueno. Roberto, sos romántico vos. Sí, 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 que él, viste, ve un pollo, ve un pollo muerto ahí en el, y ya hace una nota, viste, acá se están buscando los, se están buscando los responsables, vi la película, la recomiendo porque la pasé muy bien, excelentes actuaciones, sorprendiste también, Jorge Lina Ruzziñablar, tremenda actriz, pero vos sos romántico en tu vida, digamos, porque muestra unas partes románticas, ahí la comedia. yo sé que es difícil imaginarme Román, lo sé, sé que es un esfuerzo. Sos tan graciosos, es muy graciosos. Traten, chicos, traten, traten de llevarse a un lugar insólito, y véanme a mí, con un montaner de fondo, una bata de seda, y dos grandes de muzarella. Robert, escúchame, para terminar, decime, ¿cómo sigue tu verano? ¿Te quedás en Buenos Aires? ¿Te vas a la costa? ¿Carlos Paz? ¿Qué haces? No, no, mirá, justamente, arrancamos ahora fin de diciembre, en el Enjoy, en Punta del Este, una propuesta nueva que tuvimos, así que arrancamos fin de diciembre, y todo enero, en Punta del Este, y después en febrero, sí tengo ganas de venirme para la costa acá, pero bueno, estamos armando, lo que sí es seguro, que arrancamos, creo que el 26 de diciembre, en el Enjoy, en Punta del Este, y seguimos todo el mes de enero, y después nos volvemos para acá, con el método Moldaski, que ahora estoy por entrar, te aviso, pero hoy lo que quería hablar con ustedes, está probando sonido alguien por mí, que se hace pasar por mí, así que arrancamos ahí, y bueno, estamos muy entusiasmados. Bueno, me alegro mucho. Y mi doble es que sería mi cuádruple, en este momento. Nos veremos seguramente, entonces, en enero, en enero, porque nosotros vamos a estar acá, por supuesto, así que hacemos un móvil desde Punta del Este. Te mando un beso, un abrazo enorme, y gracias por alegrarnos el corazón, ¿eh? No, besos, y sabés que siempre es un gusto hablar con ustedes, así que nos veremos nuevamente pronto. Dale, chau corazón, que sigas bien. Chau, chau.